Hola chicos, bienvenidos, buenas noches, buenas noches, buenas noches, como les mencioné, si vengo un minutito, dos minutitos tarde es por el hecho de que estoy saltando de una clase a otra, así que estoy lo más rápido que pueda, pero estos minutitos los vamos a compensar al final de la clase siempre. Ok guys, welcome para los que se están uniendo, buenas noches, bienvenidos, espero se encuentren muy bien, acatando así como les dije las medidas de prevención con esto del clima y espero se encuentren bien y estén listos y motivados para la clase de hoy, hoy vamos a aprender un poco más, vamos a ir paso a paso, pero lo vamos a lograr. Entonces, nada más guys, welcome, por acá tenemos algunos, ya entonces vamos a empezar, voy a compartirles pantalla y acá déjenme ver, just allow me one moment y acá tenemos, solo déjenme checar cuántos estamos para la revisión. Ok, we have one, two, three, four, five, six, seven, solamente tenemos siete, pero no sé, no sé si yo estoy como equivocada, pero me parece haber visto un poquito más en el grupo de WhatsApp, pero parece que se me conectan siempre un poquito, así que no hay problema chicos, vamos a empezar y pues nada más, welcome to today's class, we are going to start with a different topic for today, vamos a empezar con un tema diferente, verdad, pero como nosotros estuvimos practicando, se acuerdan el día de ayer, estuvimos practicando con month and date, con los meses y las fechas, verdad, entonces vamos a empezar con un pequeño warm up activity que esto es, this is in order to break the ice and let's start to interact, esto es para como romper el hielo y empecemos a interactuar y a participar, entonces como solo estamos unos cuantos, verdad, vamos a participar que casi todos, entonces acá tenemos un calendario de calendar y acá tenemos los meses, el warm up activity y en sí consiste en decir qué fecha es, por ejemplo, yo le voy a preguntar what date es, si yo le coloco por acá el puntero, déjenme ver, déjenme ver si saco un, acá, déjenme ver, vale, digamos que vamos a hacer esto, yo les puedo marcar por ejemplo esta de acá y le voy a preguntar what day is, what day is this, qué fecha es esta, verdad, y como nosotros ya practicamos eso, pues usted por supuesto me va a ayudar a decirme qué fecha es de la que estamos hablando, verdad, entonces, we are going to start, let me see, vamos a empezar, voy a preguntar si hay algún voluntario primero, si hay voluntarios o voluntarias, que así lo hacemos de manera más participativa, en el caso de que pues nadie me levante manito, nadie quiera participar, voy a hacerlo en orden en el que tengo en el listado, verdad, el punto es que lo hagamos, ok, we have the first one, Katia, excelente, vamos a empezar, voy a empezar, solo permítame que no me aparece la pista, ok, ok, Katia, can you tell me what day is this, can you tell me what day is this, 11th of October, ok, what did we say first, do you remember, se acuerdan cómo le ha ido el orden de las fechas en inglés, do you remember, sorry, sorry, October 11th, excellent, October 11th, 2023, you're right, it's October 11th, 2023, excelente, thank you so much, Katia, that was great, ok, someone else, alguien más que me ayude, por ejemplo, con esta de acá, this one, do you know what day is this, do you know, guys, ok, oh my god, we have, we have two, let's, vamos a ver con, let me see quien levantó la manito, ok, vamos a hacerlo con, creo que Mayra decía, something like that, déjenme chequear, las manitos, es que bajaron la manito, ok, teacher, es february, 20, ok, and the year, you know, the year, oh, perdón, 20, 2023, excellent, there we have, february, february, 20, 2023, right, excellent, ahí tenemos ese, thank you so much, Mayra, ok, someone else who wants to help me with, let me see, this one, what about this one, do you know what date is this, it's April 25, 2023, excellent, what we have here, ¿se acuerdan del 21st, 22nd, 23rd, en este caso tendríamos April 25th, right, 25th, así como lo teníamos, 20, como les dije, cuando empezamos con el número uno, tenemos first, second, third, fourth, fifth, entonces lo leíamos como 25th, 25th, entonces sería April 25th, 2023, but that's okay, ¿sí? así nos vamos a ir acostumbrando, thank you so much for your participation, vamos a ver con qué otra me pueden ayudar, what about this one, do you know what date is this, any volunteer, what do you think? it's December 14th, 2023, okay, great, okay, tenemos December 14th, 2023, 2023, excellent, thank you so much, vamos a hacer el último, the last one, what about this one, can someone help me, do you know what date is this, esa es la última, any volunteer, okay, Eric, tell me, August 31st, 2023, great, that was excellent, August 31st, 2023, excellent, thank you so much, Eric, and there we have, ahí lo tenemos, esto nada más es como un reminder, esto es para que recordemos, y pues no se nos olvide seguir practicando, todo lo que vamos a estudiando, verdad, porque si no se nos puede, como fermentar ahí la información, y va a haber un momento que medio la recordemos, pero no estemos seguros, así que siempre es importante, regresar y practicar lo aprendido, right, thank you so much guys, you did it great, lo hicieron muy muy bien, entonces, tenemos el objetivo para esta clase, we have the lesson objective for this class, and it says, by the end of this class, you will learn, how to ask, and answer, yes, and no questions, using be going to, we are going to check this topic, el tema del going to, lo vamos a deglossar, y lo vamos a tratar de explicar lo mejor posible, additionally, you will practice a conversation, about birthday plans, this conversation illustrates, how this topic is used, in a real life setting, esto es una conversación, verdad, vamos a ver, vamos a continuar, y acá tenemos el tema de esta noche, the future with be going to, el futuro con going to, entonces, vamos a empezar, esto, bueno, si ustedes saben que tenemos los chances, no sé, cómo les haya ido en los módulos anteriores, pero sabemos que tenemos este, el presente, el pasado, y el futuro, entonces, tenemos, estos son los chances, acá tenemos el going to, lo vamos a implementar en el futuro, ese va a ser el contenido para esta clase, así que vamos a ver, be going to, ¿qué significa así? The expression be going to, followed by a verb, in the infinitive, el infinitivo es, ese tú, el infinitivo es el verbo en su forma base, o el verbo en presente simple, verdad, it allows us to express an idea, in the near future, as an example, I'm going to talk to him, I'm going to talk to him, dice que es una expresión, la expresión be going to, seguido de un verbo en el infinitivo, esto nos permite expresar una idea, en el futuro cercano, por ejemplo, voy a hablar con él, I'm going to talk to him, voy a hablar con él, quiere decir una situación, una acción que va a suceder, en un futuro cercano, para eso nos sirve mucho el going to, y tenemos las funciones del going to, and here we have the first one, to express plans, para expresar planes, Lucas is going to cook chicken for dinner, significa, un futuro cercano quiere decir, por ejemplo, para la cena, significa, hoy por la tarde, o hoy, o hoy por la noche, así lo podemos, identificar el futuro cercano, tiene que ser algo muy, que ya está por suceder, o sea, entonces, lo que quiere decir el going to, es que va a suceder, eso es lo que nos está dando a entender, es que va a suceder, porque ya se planeó, y porque ya se asignó, el momento en el que se va a hacer, tenemos otra función que dice, to express the intention of a person, to do something in the future tense, para expresar la intención de una persona, de hacer algo en el tiempo futuro, es lo que yo les decía, por ejemplo, Julia is going to speak, yes, in this type of sentences, we are going to use the verb in the infinitive, yes, vamos a usar el verbo en infinitivo, o sea, el verbo en su forma base, el verbo en presente simple, así, el infinitivo es eso, el verbo en su forma base, entonces, sí, Katia, lo vamos a utilizar, por acá lo dice, en su definición, verdad, y acá, bueno, eso fue acá, lo vamos a utilizar, seguido de un verbo en el infinitivo, seguido el verbo, verdad, el verbo va después, esto va antes, así como en el, aquí como está remarcado, tenemos que, acá tenemos el going to, y acá tenemos el verbo en infinitivo, entonces, tenemos ahí las funciones, la segunda función que les decía, Julia is going to be a participant on the content, verdad, ella va a ser una participante en el concurso, entonces, quiere decir que es una intención, algo que sí se va a hacer, algo que sí se planeó, que sí se asignó una fecha y un día, verdad, tenemos para state, para declarar algo sobre lo cual es cierto, es algo muy cierto, o sea, en el aspecto de que sí pueden ser asertivo, verdad, o sea, sí va a pasar, sí va a suceder, it's going to rain, por ejemplo, las personas salen, y ven que está nublado, y hace mucho viento, las personas dicen, it's going to rain, está por llover, o ya va a llover, verdad, entonces, son cosas que podemos sostenernos, de que sí van a pasar, cuál es la diferencia, porque me pueden decir, si ustedes buscan, o si ustedes intentan practicar, y lo hacen en traductor, digamos, ya que es una herramienta, que nos ayuda, entonces pueda que ustedes encuentren la palabra will, que sucede con eso, es como también un futuro, eso se utiliza para el futuro, entonces, cuando utilizamos el going to, y cuando utilizamos el will, porque utilizamos going to, para planes, y no utilizamos will, verdad, en este caso es que usamos going to, porque en este caso, sí está asegurándolo más, ya que al ser un plan, estamos como, ya pensando en una fecha, en una hora, o en el momento en el que va a suceder, cuando utilizamos will, no tenemos mucho, no es un poco más incierto, porque decimos que lo haremos, pero no especificamos, y en qué momento, verdad, no especificamos si lo haremos, en una fecha, o en una hora, o en el momento en específico, simplemente de que sí lo haremos, pero es algo incierto, cuando utilizamos el going to, es porque es algo que sí puede suceder, que sí hay muchas probabilidades, de que suceda en el futuro cercano, entonces, eso es lo que tenemos, y pues dice que, así como dice acá, en el near future, futuro cercano, porque si ya nos aproximamos a, bueno, no importa, incluso puede ser como por ejemplo, el próximo año, el próximo año, voy a viajar a Tailandia, por ejemplo, next year, I'm going to travel to Thailand, entonces, si decimos, I will travel, I will travel to Thailand, estamos hablando como que, no tenemos asignado una fecha, un momento específico, pero de que lo voy a hacer, lo haré, entonces pueda que cambien los planes y eso, por eso es que, debemos diferenciar en entre esas dos, en el going to, y el will, en este caso nos vamos a enfocar en esta clase, en el going to, porque de eso es lo que se trata el topic, pero me pareció muy importante, que ustedes sepan esa diferencia, entonces, ahora que ya tenemos las funciones, we have the functions, we are going to check, unos ejemplos, y como pueden ver acá, tenemos las, tenemos las estructuras, tenemos estructuras, que podemos utilizarlas, para, esto nos puede ayudar para identificar cada elemento, por ejemplo, si estamos haciendo ejemplos, por ejemplo, estamos haciendo ejemplos, oraciones, o estamos practicando, podemos utilizar estas, estas estructuras, estas fórmulas, vamos a identificar, por ejemplo, vamos a colocar un sujeto, vamos a colocar el verbo to be, vamos a colocar la palabra, la expresión going to, vamos a colocar el verbo en infinitivo, y vamos a colocar un complemento, así vamos a ir, a eso nos va a ayudar, y como pueden ver, así como en todos los tenses, en todo lo que vayamos a ver, tenemos tres tipos de oraciones, o tres tipos de formatos, el formato afirmativo, que este ya sea el positivo, tenemos el formato negativo, en el cual utilizamos la palabra not, y tenemos el interrogativo, que es una pregunta, o sea, de manera interrogativa, es una pregunta, entonces acá tenemos, la fórmula, para utilizar el going to, para un futuro cercano, o un futuro, bueno, en el futuro, vamos a decirlo en general, y pues tenemos acá, el sujeto, we have a subject here, para hacerles más específico, sorry, más específica, el sujeto, ya les voy a escribir acá en el chat, el sujeto puede ser, subject, puede ser, pronouns, we have pronouns, que son los pronombres, verdad, el, I, you, he, she, it, we, they, y tenemos también, proper nouns, names, les voy a poner, para que les sea más fácil, podemos decir, names, los nombres, verdad, de las personas, proper nouns, podemos, puede ser nouns, pueden ser, sustantivos, places, y puede ser así, cuando yo me refiero a nouns, es porque son sustantivos, o sea, pueden ser objetos, que estén realizando la acción, cuando hablemos del sujeto, verdad, el sujeto, así como lo sabemos en español, el sujeto es quien realiza la acción, quien realiza lo que el verbo dice, verdad, entonces, podemos utilizarlo así, qué quiero decir con eso, para que no se me confundan, podemos utilizar pronombres, vaya, en el ejemplo de acá, estamos utilizando un pronombre, que es he, pero qué sucede, si yo quiero usar un nombre propio, en vez de decir he, puedo poner, José, is going to travel to Italy, así, así, y así podemos ir variando los sujetos, esto es por si ustedes les dan ganas de seguir practicando, o igual, con lo que vamos a, lo que vamos a trabajar nosotros, verdad, entonces, tenemos el sujeto, estos son los elementos, he, tenemos a he, tenemos el verbo to be de he, es is, verdad, siempre es importante saber cada uno, tenemos la expresión, going to, going to, el verbo en infinitivo, que sería travel, que está en su forma base, y el complemento, que es to Italy, to Italy, ese es un complemento, y así tenemos de manera negativa, qué sucede con la manera negativa, pues prácticamente tenemos lo mismo que en la afirmativa, solamente que le vamos a agregar lo más importante, verdad, que es la palabra not, sin esa palabra, no tenemos oración negativa, así que siempre es importante colocarla, tenemos otra vez, vamos a identificar, tenemos subject, tenemos el sujeto, he, el verbo to be de ese sujeto es is, tenemos la palabra not, que es lo que denota negatividad, tenemos la expresión going to, y tenemos el verbo en infinitivo, que es travel, y acá pues también tenemos el complemento to Italy, ahora bien, en la manera interrogativa, lo tenemos en diferentes posiciones, por acá tenemos el verbo to be antes, cuando vaya a ser de manera interrogativa, el verbo to be va a ir antes, entonces el verbo to be de he es is, entonces vamos a colocar is primero, luego va el sujeto, luego va el sujeto, luego va la expresión going to, seguido el verbo en infinitivo, travel, y luego el complemento to Italy, nunca nos olvidemos, cuando estemos trabajando con interrogativos, interrogativos, no nos olvidemos de el question mark, del signo de interrogación, que eso es más que todo también, así de importante como el, la posición del verbo to be, así de importante el question mark, así que no nos olvidemos de eso, hasta aquí, hasta aquí donde tenemos, do you have any question, tienen alguna pregunta, anything, anything, yes, quiero saber si estoy bien, en lo que he entendido, en el going to, en positivo, en negativo, nosotros siempre vamos a ocupar, el verbo en infinitivo, sea como sea, en la que sea, primera, segunda, tercera persona, que estamos hablando, igual siempre vamos a ocuparlo, en infinitivo, exacto, siempre lo vamos a utilizar, en infinitivo, yo sé que tal vez, pueda que nos confunda, que cuando hablamos de tercera persona, y estamos hablando en el presente, pueda que nos confundamos, al agregarle la s, verdad, pero en este caso, no es así, porque estamos hablando del futuro, en el caso del futuro, esta parte de acá, lo del going to, nos está, ya con eso tenemos, que el verbo va a ir en infinitivo, nada más, así como se escribe, así como está acá, o sea, en su forma base, o sea, teacher, que podemos tomar el going to, como la conjugación del verbo, de voy a ser, o voy a, exacto, para el futuro, como les dije, si nosotros nos basamos en el futuro, o en todo lo que podemos buscar, pueda que nos aparezca el will, el will es del futuro, pero el going to, también es del futuro, porque estamos hablando de planes, de cosas que todavía no suceden, pero van a pasar, la diferencia es que will, es más, es como incierto, y el going to, es más probable que sí suceda, porque como les digo, usted ya pensó en como en una fecha, en una hora, en lo que va a ser, en el caso de que sea un futuro muy cercano, por ejemplo, acá, en lo de la cena, o sea, de esta noche, usted dice, lo voy a hacer, no como, no lo diría como, porque significa lo mismo, es por ejemplo, pero yo les voy a dar un tip, para diferenciar, cuando utilicemos el going to, y el will, tomemos el will, como así, por ejemplo, I will cook the dinner, no, les voy a poner, I will go to, les voy a dejar así, I will travel, uy, sorry, travel, I will travel to France, voy a viajar a Francia, en este caso, no lo digamos como voy a, el going to es voy a, utilicemos el will como viajaré, como viajaré a Francia, viajaré a Francia, que suena un poco más incierto, verdad, pero cuando uno dice voy a, es porque ya lo planeó, o ya lo pensó, o que sí lo va a hacer, es muy probable de que usted lo haga, así que vamos a dejar el going to, como el voy a, voy a, porque es algo que sí va a suceder, y dejemos el will, como viajaré, comeré, cantaré, dibujaré, así, y este lo vamos a utilizar como el voy a, no es lo, no va a ser lo mismo como decir, viajaré a Francia, a decir voy a viajar a Francia, es algo que sí voy a hacer, entonces así lo podemos diferenciar, no sé si todavía tienes dudas Katia, just to make it clear, not the teacher, not the teacher, thanks, ok, excelente, excelente, ¿alguien más, tiene alguna pregunta, si estamos un poquito, no importa, yo se los explico otra vez, si usted está confundido, no problem, para eso estamos acá, para aprenderlo, verdad, But anything? No questions? Any comment? Ok, parece que no hay questions. Vamos a avanzar con lo que tenemos y pues tenemos otro topic. Tenemos este tema que es de la just no questions. Just no questions using going to. Vamos siempre utilizando el going to. ¿Qué son las just no questions? Simple. Son todas esas preguntas que se responden sí o no. Que solo tienen dos respuestas. Sí o no. No significa que va a ser así de corta la respuesta. Nada más vamos a decir sí o no. Significa lo que quiere decir que se responden con sí o no. Es que solo esas dos respuestas pueden ser. En el aspecto de que a ti te gusta viajar y usted diga no. No me gusta viajar porque me pongo o me enfermo. Entonces puede responderla así como con explicación. Pero las dos posibles solo son sí o no. El por qué de sí o el por qué de no. Estas son las just no questions. Entonces las vamos a estudiar utilizando el going to. Siempre lo que estamos hablando. ¿Verdad? Entonces acá tenemos en este cuadrito. Tenemos por ahí el verbo to be y tenemos de manera interrogativa. Tenemos la respuesta. Perdón. Tenemos la interrogativa y tenemos la respuesta en afirmativo y en negativo. Por ejemplo, am I, ¿qué podría ser ahí? Por ejemplo, am I your teacher? Am I your teacher? La respuesta puede ser yes, you are. Or no, you're not. Así. Sí, lo eres. No, no lo eres. A eso se refiere de las just no questions. A esas dos posibles respuestas. Yes and no. Pero significa que las vamos a responder de esta forma. De esta forma es lo más idóneo. Es lo más formal para responderlo, ¿verdad? Entonces tenemos acá otro ejemplo. Are you, por ejemplo, are you my students? ¿Ustedes son mis estudiantes? ¿Ustedes van a responder? Yes, we are. En este caso que yo les estoy preguntando a ustedes, ¿verdad? Pero digamos que se lo pregunto así individual. Are you my student? Yes, I am. No, I'm not. No sé, ¿alguien quería mencionar algo? Me pareció que encendieron un micrófono. Someone. Okay. Me teacher, but it was an accident. Okay, no problem. Okay, it's okay. Entonces continuamos. Tenemos por acá. Is he, por ejemplo, is he your brother? ¿Él es tu hermano? Usted puede responder yes, he is. Or no, he's not. But is she your, is she your friend? Is she your friend? ¿Es ella tu amiga? Yes, she is. Or no, she's not. Oops, sorry. Is it your book? Por ejemplo, is it your book? ¿Este es tu libro? Yes, it is. No, it's not. Are we, um, are we friends? Yes, we are. No, we're not. Are you, um, y así. Esa es de la forma normal, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si lo utilizamos con el going to? Por ejemplo, am I going to, uh, go with you? Puedes responder yes, you are. No, you're not. Aquí lo vamos a ver más adelante. Esto es para familiarizarnos entre el verbo to be, así como les dije que primero va el verbo to be, luego va el sujeto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos las respuestas. Esto nada más es para familiarizarnos con lo que son las yes, no questions que pueden tener short answers, puede tener respuestas cortas. La respuesta corta es esta, no va a ser solamente yes, ¿verdad? Sino que usted tiene que responder con el sujeto y el verbo con el que se está preguntando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien le pregunta, is he your brother? Yes, he is. Tenemos sí, él es. Así vamos a responder. Esas son las short answers. No vamos a poner solamente yes y no vamos a poner solamente no. Tenemos que ponerlo de esta forma. Entonces, vamos a practicar. Dice, practice with just no questions. Are you going to eat chicken for dinner? Esto es practicándolo con el going to, ¿verdad? Podemos decir, yes, I am. No, I am not. Así. Is she going to brush her teeth tonight? ¿Ella se va a cepillar los dientes esta noche? Sí. En este caso, sí. Que sí lo hará. No, de no lo hará, ¿verdad? No, she's not. En este caso, se podría leer como, sí, ella va, pero le vamos a buscar sentido, ¿verdad? Sí, ella lo hará. No, ella no lo hará. Entonces, tenemos acá. Are we going to go dancing tonight? Are we going to go dancing tonight? ¿Vamos a ir a bailar esta noche? Yes, we are. No, we are not. De esta forma, lo podemos utilizar con el going to. Acá tenemos ese cuadrito. Por eso, tenemos esos puntitos para que lo podamos hacer de la manera del going to o en su manera normal, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, que podríamos utilizar con todos estos, ¿verdad? Con el going to y en eso es lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Vamos a ocupar este cuadrito y vamos a ocupar este también. Porque acá tenemos en sí la estructura de la pregunta utilizando el going to y siendo siempre una yes no question. Entonces, para resumirnos, esta es una yes no question utilizando el going to. Así. Entonces, tenemos por acá lo de utilizando el going to. Tenemos otra estructura que es importante siempre, siempre fijarnos en los elementos de las estructuras. Antes de usted poder proceder a hacer un ejemplo, usted fíjese cuáles son los elementos que necesita para utilizar ese chance o para crear ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos el sujeto. Como les dije, el sujeto puede ser un pronombre, un nombre propio, puede ser un lugar, puede ser un sustantivo, lo que sea que realice la acción, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos el sujeto que es my family. My family. ¿Qué sería my family? En el caso de que si my family no es un pronombre, tampoco es un nombre, tampoco es un lugar, ¿qué podría ser my family? ¿Qué tipo de sujeto podría ser? Do you know? Do you have any idea? ¿Tienen alguna idea de lo que podría ser? ¿Qué tipo de sujeto podría ser? Ok, les voy a ayudar. Familia es un sustantivo, ¿verdad? Así como decir familia, casa, cama, árbol, esos son los sustantivos, que son objetos. Son objetos, pero también son, como les digo, objetos, se le puede decir así como sustantivos estáticos, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá my family es el sujeto y el tipo de sujeto es un noun, es un sustantivo, ¿verdad? Esto nada más es para que nosotros lo sepamos, no es que necesariamente usted venga a pensar qué tipo de sujeto es, no, nada más es para que tengamos enterado de que pueden haber diferentes sujetos. Entonces, tenemos el sujeto que es mi familia, my family. El verbo to be de my family, como es en plural, vamos a utilizar is, perdón, como es en singular, vamos a utilizar is para singular. Como el sustantivo está en singular, vamos a utilizar el verbo to be is, que ese es para singular, ¿verdad? Vamos a poner el auxiliar verb, o sea, el going to, porque así lo vamos a estar usando, que el going to lo vamos a usar como un auxiliar verb, como un auxiliar, ¿verdad? Entonces, tenemos going to, el verbo principal, o sea, el verbo en infinitivo. Tenemos going to travel y tenemos el complemento to Peru, to Peru. Si se fijan, podemos, no dice mi familia viajará a Perú, sino que dice va a viajar, porque es diferente, ¿verdad? Decir viajará, quién sabe cuándo, a decir mi familia va a viajar a Perú, el próximo año o el próximo mes, algo así. Estamos como asegurando de que sí, las probabilidades son muy altas de que sucedan. Entonces, tenemos acá lo que les mencionaba. ¿Cómo podemos identificar el tipo de sujeto? El tipo de sujeto fácil puede ser un pronombre, que son los pronombres que conocemos. I, you, he, she, it, we, they. Esos son los pronombres, ¿verdad? Tenemos los nouns, tenemos los sustantivos que les dije así, por ejemplo, familia es un sustantivo. Entonces, podemos utilizarlo también, siempre y cuando nos fijemos en si están en singular o en plural. Porque, ¿qué tal si dice my families? Así, como en plural. Si dice así. Si dice my families, mis familias, ahí sí podemos decir are, my families are going to travel. Porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Pero cuando hablamos de un sustantivo en singular, vamos a utilizar is. Así lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces, tenemos que para el sujeto puede ser un sustantivo, también puede ser un nombre, pueden ser los nombres personales que les dije. ¿Qué tal si en vez de decir my family o my families, utilizamos un pronombre, un pronombre, ¿verdad? En el caso de aquí, utilizamos un pronombre para este ejemplo. ¿Qué pronombre podríamos utilizar reemplazando mi familia? ¿Qué pronombre? ¿Puedes darme un ejemplo de algún pronombre para utilizar en el mismo ejemplo? My sister. Ok, eso sería un, eso sería un noun, así como familia, ¿verdad? Eso sería un. My friends. Ok. Carla, Carla is going to travel to Peru. Ok, ok. Si se fijan, me están dando muchos, me están dando diferentes sujetos. Eso está excelente. Eso es lo que, eso es lo que quiero que pensemos cada vez que veamos sujeto, es que podemos colocar esos tres tipos, de esos tipos. Entonces, tenemos acá, como les dije, los sustantivos, ustedes me dieron my sister, me dieron así. Sí, ¿qué tal un nombre propio? Me dijeron Carla is going to travel to Peru. Y podemos utilizar, por supuesto, los pronombres, ¿verdad? Los pronombres que es he, she, I, you, they, we. Sí, entonces, ¿cómo podremos decir? Con un pronombre, podemos decir, she is going to travel to Peru. She is going to travel to Peru. Pero, ¿qué tal si utilizamos el pronombre you? ¿Qué tal si utilizamos you? ¿Cómo diría este ejemplo? Si en vez de familia le ponemos you. ¿Cómo lo lee? You are going to travel to Peru. Excellent, you are going to travel to Peru. Siempre en lo del verbo to be, ¿verdad? Así como dice aquí. Por eso les digo, antes de siempre crear ejemplos, fijémonos en la estructura, en la fórmula, cuáles son los complementos, perdón, cuáles son los elementos, y así vamos a ir colocando cada uno. Cuando ya tengamos el ejemplo, volvemos a hacer lo mismo. Vamos a identificar, ok, tengo el sujeto, my family, el verbo to be de my family es, es, tengo el auxiliary verb que es going to, tengo el verbo principal que es el infinitivo, travel, y el complemento, ¿verdad? Que es tu Peru, que es lo que complementa la oración. Entonces ahí tenemos para el sujeto. Acá está lo del verbo to be, que es lo que les dije, que creo que ustedes eso ya lo dominan un poquito más, por ende se nos va a hacer un poco más fácil, ¿verdad? Lo del verbo to be tenemos los tres tipos, el am, que es para primera persona, y es en singular, ¿verdad? Yo, la primera persona es yo. Entonces tenemos are, que es para segunda persona, que es para plural, ¿verdad? Y en el caso de you, es la excepción, porque you significa dos cosas, significa tú y significa ustedes, por ende para ese sí vamos a utilizar are también. You are, they are, we are. Y acá tenemos el tercera persona. Es, esa es para tercera persona, y es para singular solamente, para singular, porque pueda que no estemos hablando del pronombre, ¿verdad? Sino que estemos hablando así como lo mencionamos anteriormente. Estemos hablando del sustantivo, del nombre personal o de un pronombre. Siempre esto es para singular, o sea, de uno solo, de una sola persona. Are es para plural, pero hay una excepción, que es you, tú eres, tú eres. Esa es la única excepción que tenemos para are. Y tenemos am, que es para primera persona, y solo es para singular, yo soy. I am, yo soy o yo estoy, ¿verdad? Entonces, el auxiliary verb is going to. Así lo vamos a llamar. ¿Por qué? Porque, miren, cada vez que veamos un verbo, por ejemplo acá, si nosotros vemos que hay un verbo acá, going, y aquí hay otro verbo, van dos verbos seguidos, ¿verdad? Cosa que no se puede hacer. Quitándole el to, si le quitamos esto, o bueno, se lo dejamos aquí, porque si se fijan, se divide, ¿verdad? Todo el going, is going to, el going to se divide en un verbo to be, en un verbo auxiliar, y en el verbo en infinitivo. Ustedes pueden pensar en cualquier cosa que ese to, el to, va con el going. Pero en realidad no. El que va con el to es este verbo. Por eso es que se llama infinitivo. Si ustedes, en algún momento, les gustaría buscar un poquito más de información, simplemente, si usted busca verbos en infinitivo, le va a aparecer porque el que hace que el verbo sea infinitivo es esta palabra, to, entonces, en este caso, lo estamos desglosando, para que así no tengamos duda de lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Esto no es para que se confunda, el going to travel, o sea, el verbo en su forma base, siempre va a tener sentido, así como mencionó Katia, que si no importa si el verbo no está conjugado, no, es una regla. Es una regla que si usted utiliza el verbo auxiliar, going to, el verbo se va a mantener en su forma base. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, en lo del verbo auxiliar que les mencionaba, ¿por qué se le llama verbo auxiliar? Porque no está funcionando como el verbo en sí, porque cuando uno dice, I'm going to travel, voy a viajar, el verbo en sí es travel. Entonces, esto ya no está funcionando como un verbo, está funcionando como un auxiliar, o sea, el verbo de movimiento me refiero. Siempre vamos a encontrar auxiliar y verse incluso más adelante, ¿cuál es la diferencia entre los verbos normales, los verbos de acción y los verbos auxiliares? Que si tenemos dos verbos juntos, significa que uno de ellos es un auxiliar y uno de ellos es el verbo de acción, porque no es posible tener dos verbos de acción en la misma, en la misma oración. Entonces, cada vez que usted vea dos verbos así, juntos, usted va a pensar, entonces, el primero es un auxiliar y el segundo es el verbo de la acción que se está hablando, ¿verdad? Y así, bueno, hasta el momento aquí, no sé, tienen alguna pregunta, no sé si les ha quedado un poquito más claro o necesitan que les explique un poquito más sobre esto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien hasta ahí? Los escucho. Ok, parece que no. Igual al final les voy a dejar como un momentito para responder todas esas preguntas. Entonces, siguiendo lo de la fórmula, ¿se acuerdan? Teníamos esta de acá, el verbo auxiliar, que es lo que les acabo de explicar, lo del going to, entonces tenemos el verbo principal. Entonces, tenemos el verbo auxiliar y el verbo principal. El verbo principal es la acción en sí de la oración. Esa es la acción. Como les digo, no podemos tener dos verbos juntos en una oración, estaría incorrecto. Y si ustedes lo llegan a ver por un momento, significa que el primero es un auxiliar y el segundo es el verbo, o sea, la acción que sucede en la oración. Y acá dice infinitive verb on its base form. El verbo en infinitivo es el verbo en su forma base. Tenemos un ejemplo, run, cook, dance, travel, correr, cocinar, bailar, viajar. El verbo en su forma base, o sea, el verbo en presente, pues, que no está conjugado ni en pasado ni en futuro. El verbo en su forma base. Ese es el verbo principal. Entonces, acá tenemos la otra vez la oración, la estructura, perdón, el sujeto, el verbo to be, el auxiliar y verb, que en este caso es going to, el verbo en infinitivo y el complemento. Esta fórmula es la que vamos a utilizar mientras tanto nos estamos introduciendo a lo de los auxiliares, ¿verdad? Entonces, ups, sorry. Ok, antes de movernos a eso, ¿tienen alguna pregunta? Esta estructura es muy importante, la vamos a necesitar para la práctica también. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? Anything you want to mention? Nada? Ok, no problem. Entonces, en este caso, solamente voy a compartirles algo que es lo del video, ¿verdad? Porque tenemos una conversation que se llama happy birthday, que es lo que les dije, cómo utilizar lo del going to así de manera cotidiana, en real life la llamamos, ¿verdad? Entonces, solo permítanme y les voy a compartir la pantallita de de dónde lo vamos a estar viendo. Solamente informarles pues que informarles que ustedes toda esta información, todo esto lo pueden ver en la plataforma, lo del librito, lo de los videos, lo pueden ver ahí y sin ningún problema. Siempre que vayamos por ejemplo que estemos por, como les digo, por hacerlo de las tareas en la plataforma, podemos darnos ahí una vueltecita entre los videos que tenemos, también los foros, los foros son libremente, puede practicar usted sin ningún problema. En algunos casos yo se los voy a dejar, yo le voy a dejar el foro, pero por el momento vamos a trabajarlo, vamos a introducirnos entre la teoría, ¿verdad? Entonces ya les comparto el videíto para que podamos hacerlo. Ok, acá está, ya se las comparto, necesito subirle el volumen y ustedes me confirman si lo pueden escuchar, ok, se las voy a compartir ahora. Ok, tell me guys if you can see my screen, pueden ver mi pantalla. Yes, teacher. Ok, voy a reproducir un poquito y me avisan si pueden escucharlo porque a veces me da un poquito de problema. Hi, everyone, in this class you learned. Ok, tell me, lo pueden escuchar bien. Yes, teacher. Yes. Excelente, gracias. Vamos a continuar. Entonces, prestemos la atención a la conversación y de último vamos a platicarlo, ok. How to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening into a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing Happy Birthday to me. It's so embarrassing. Now, let's analyze the examples from the chart. The future would be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing Happy Birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. OK, guys, there we are. Just to know, bueno, para explicarles lo de las preguntas, solo permítanme les vuelvo a compartir la pantallita. OK, bueno, ahora que ya escuchamos lo de esa conversation, si se fijan, si pudieron ver, tenemos Are you going to do something for your birthday? Vas a hacer algo para tu cumpleaños? Quiere decir, esas son las just no questions. Un tip para identificar las preguntas de si no son con las que empiezan. Esto es solo un tip. Las preguntas de si no comienzan con palabras como do, con el auxiliar do, con el verb to be, el verb to be, con la palabra have you, have, bueno, ahí tenemos y con los verbos modales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá, ¿cómo puede ser una pregunta de si y no? O sea, una pregunta cerrada, porque no tenemos que responder si o no. Entonces, podemos decir, do do you like do you like watermelon? Do you like watermelon? Esa es una pregunta yes, no question. Esa es una just no question. ¿Por qué? Porque la podemos responder si o no, ¿verdad? Do you like watermelon? Con el verbo to be. Are you going to play video games? Are you going to play video games? Esa también es una just no question. ¿Por qué? Porque está iniciando con el verbo to be. Tenemos otra. Have you ever watched anime? ejemplo, have you ever watched anime? ¿Alguna vez has visto anime? Entonces, así, esas son las preguntas cerradas. Son preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque podemos responder con sí o con no. Sí, sí la he visto. No, no la he visto. Sí, sí voy a hacerlo. No, no voy a hacerlo. Sí, sí me gusta o no, no me gusta. Así podemos responderlas. Esas son las just no questions, las preguntas cerradas. Nada más para que nos quede un poquito más claro, porque luego vamos a ver las preguntas que no son cerradas, ¿verdad? Sino que son preguntas abiertas, las que requieren de más información. Por el momento vamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, ok, let me check porque esta es la última. What are we going to do for today? Lo que vamos a hacer es, dice, time to practice, create five sentences using going to, acá tenemos unos ejemplos, estos son unos ejemplos, I am going to work tomorrow, pero en este caso lo vamos a usar, por ejemplo, vamos a utilizar el going to, de esta forma, o va a ser para planes o para cosas que están por pasar o cosas que sí usted vaya a realizar, vaya, entonces tenemos acá unos ejemplos, I am going to work tomorrow, my brother is going to go to the movies, he is going to study English, we are going to watch a movie at the cinema tonight, I am going to go to the beach on Saturday, we are not going to work tomorrow, are we going to work tomorrow, I am going to drink coffee tonight, ¿qué vamos a hacer para la práctica de este contenido? Vamos a mezclarlo todo, ¿verdad? Vamos a hacer, vamos a crear, no vamos a hacer cinco, en este caso porque les voy a pedir también, vamos a hacer simplemente cuatro, cuatro, van a ser dos preguntas cerradas, just no questions, así como se las mandé aquí en el chat, esos son ejemplos, van a ser dos preguntas utilizando el going to, si usted se fija aquí no estamos utilizando el going to, sino que solo son ejemplos de cuáles son las preguntas cerradas, vamos a hacerlas así como esta, mire, como la segunda, are you going to play video games, así como estas que están acá, por ejemplo, are we going to work tomorrow, van afirmativas así como estas, I am going to work tomorrow, my brother is going to go to the movies, y van a hacer dos preguntas utilizando el going to siempre, así por ejemplo, are we going to work tomorrow, or are you going to play video games tonight, así podemos utilizarla, entonces eso es lo que vamos a hacer, siempre lo vamos a hacer en whatsapp, esta vez no vamos a mandar notitas, solamente lo vamos a hacer de manera escrita, porque necesito que nos adaptemos a utilizar el going to, ok, hasta aquí donde tenemos, do you have any question, tienen alguna duda, something, que podamos, yes teacher, cuántas son las oraciones que tenemos que crear, serían cuatro, serían cuatro, dos oraciones afirmativas y dos oraciones en preguntas, dos preguntas, siempre utilizando el going to, así como esta de acá, por ejemplo, aquí las afirmativas son estas, las que están en positivo, verdad, por ejemplo, I am going to work tomorrow y las que son en pregunta siempre serían así, are we going to work tomorrow o podría ser, are you going to play video games, así, siempre cuando le esté implementando el going to, el voy ya, así serían, cuatro nada dos en positivo y dos preguntas, solamente, someone else, una consulta, yes, tell me, serían preguntas cerradas, sí, yes, no questions, preguntas cerradas, las preguntas cerradas utilizando going to, así lo utilizaríamos, preguntas cerradas, como les digo, son las yes, no questions, así les llamamos también, a las preguntas cerradas, yes, other question, alguna otra pregunta, something, or is yes, tell me, the question is, si las preguntas cerradas llevarían respuestas también, no, en este caso, solamente quiero que me escriban las dos oraciones afirmativas y las dos preguntas, no necesaria la respuesta, eso lo vamos a hacer más adelante, porque tenemos otra práctica para las preguntas cerradas, okay, okay, teacher, thank you, no problem, you're welcome, en este caso, es nada más para implementar el going to, verdad, es para acostumbrarnos a utilizar el going to, okay, guys, if no, yes, tell me, Isidro, teacher, este, no aparezco en el grupo de whatsapp, en serio, okay, don't worry, vamos a ver qué podemos hacer, solamente que si gusta me puede dejar su número acá, yo se lo voy a mandar a una de las coordinadoras para que lo pueda agregar al grupo o en otra, en otro caso, no sé si usted recibió un correo por ahí y ahí le enviaban como el link para unirse al grupo. Ah, voy a verificarlo ahorita. Ahí estaba el link para unirse directamente así, bueno, ahí lo envió Teresa, thank you so much, Teresa lo envió para que usted se pueda unir al grupo. Thank you, teacher. Okay, and thank you, Teresa. Okay, guys, entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que, pues, hayan aprendido qué es lo más importante y, pues, cuídense mucho y sigamos acatando las medidas de prevención. Así que, buenas noches, descansen. Have a good night, guys, and see you tomorrow. Bye. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, have a good night. Bye. 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 Gracias.